Música Capacillo de cristal es sufriría de un hermano de la historia Música Origen de la canción infantil Mambru se fue a la guerra Mambru se fue a la guerra Afirma el curioso Iribarren, compilador del origen de dichos y refranes, que sobre esta popular canción, el célebre compositor español Francisco Asenjo Ibarbieri, más conocido por su segundo apellido y autor de infinidad de mozuelas, escribía en la revista El Averiguador lo que sigue. El Mambrú de las canciones es John Churchill, duque de Marlborong, célebre político y general inglés, que tantos triunfos consiguió peleando contra los franceses. Su última más brillante victoria fue la de Malplaket el 1 de septiembre de 1709. Cinco generales ingleses cayeron muertos, y Marlborong corrió tales peligros, que entre los franceses llegó a circular como verdadera la noticia de que había muerto. Y sigue informando que en esta creencia, y hallándose los franceses en su vivac de Kesnoy, la noche misma de la batalla, a uno de ellos se le ocurrió componer y cantar con sus compañeros la canción. Malbrout se embate en guerre, mironton, mironton, mirontainu, Malbrout se embate en guerre, nesait cuando reviendra. Esta especie de oración fúnebre burlesca, con la que los derrotados y hambrientos soldados franceses se burlaban de quien tanto daño les había infrigido, constaba según Barbieri de 22 coplas, que durante algún tiempo corrieron entre soldados y campesinos franceses. Ya estaba casi de todo punto olvidada, cuando en 1781, habiendo la reina María Antonieta de triste destino dado a luz el delfín, se tomó para no derirse de este príncipe a una aldeana llamada Poitrine. Pero sigue el compositor que cuenta en su escrito titulado, Manbrou, como la tal Poitrine acostumbraba a cantar la canción de Malbrout al bebé, y hasta los reyes comenzaron a repetirla con frecuencia, y a partir de ahí todo el palacio de Versalles. Según narra Barbieri. El sonsonete se extendió con rapidez por toda Francia y aún por Inglaterra misma, todo el mundo lo cantaba y Marlboron se hizo tan de moda, que dio su nombre a telas, a peinados, a carruajes, a guisados, etc. En un furor que duró muchos años, hasta la revolución francesa. El eco de la popular canción llegó a España con la influencia francesa de la casa de Bourboni. Se cantó por todas partes, aunque algo corrompida y españolizada, dando al héroe el nombre de Manbrou, más en armonía con nuestra lengua. Aseguraba el compositor en 1871. La canción de Manbrou sería popularizada sobre todo por las niñas, que la entonaban en sus juegos de rayuela. Esta es la versión más atentada por los expertos en refranes, dichos y frases hechas. La canción de Manbrou